El Centro de Justicia Y créanme que me cuesta creer mucho que haya estado tanto tiempo sin abrirse uno de los mejores sitios para poder atender a las personas con discapacidad grave de toda España Eso pone de relieve varias cosas Una, el motivo por el cual a Asprodeta le hemos encargado que gestione esto Y que además va a tener ampliación con muchos puestos de trabajo Y si hay que ampliarlo, más, sin problema Hoy conseguimos que se agote la lista de espera en este sector Y por eso la presidenta del CERMI dice lo que ha dicho y te lo agradezco especialmente No todos los días podemos cumplir con un objetivo tan deseado ¿Por qué se lo encargamos a Asprodeta? Se lo encargamos porque sus profesionales, sus trabajadoras sobre todo Sus trabajadoras, sus trabajadores Su equipo Ha demostrado estar a las duras y a las maduras Sobre todo a las duras Teniendo un centro que era como una provocación para abrir Trabajar en estos años en condiciones mucho peores Os ha hecho simple y llanamente ser Casi os diría funcionarios de derecho Tenéis la obligación de hacerlo todavía mejor No de ponerle más sentimiento y cariño que es imposible Estoy convencido de que compensabais los defectos de los edificios El déficit en los recursos con mucho cariño Y con mucho sacrificio personal Por eso, gracias a Asprodeta por querer coger este testigo Pero sobre todo, gracias porque sé que lo vais a ampliar Muchas gracias de todo corazón Muchas gracias